Ya no es cuestión de fuerza bruta, es cuestión de decidir qué queremos hacer, prepararnos y luchar y demostrar con resultados que efectivamente podemos lograrlo. Tenemos y nos hemos enfrentado a muchos retos, pero mujeres como las que hoy presentaron en el foro ya no se han abierto muchas puertas y pues hay que continuar apoyándonos y seguir abriendo puertas para las siguientes generaciones. Por gente que consideremos que las mujeres pueden ejercer los mismos puestos que los hombres, en estos tiempos no hay diferencia en la capacidad de una mujer o de un hombre para liderar. Quienes van a liderar son las personas más capaces. Las más inteligentes, las más innovadoras, las más creativas. Y en esa medida no hay diferencia de género. Lo más importante es la generación de resultados y la cultura laboral que acepte que el mundo cambió y que la mujer ya forma parte de manera natural del mundo laboral. Tenemos que seguir ayudando a otras mujeres a subir los peldaños y poder con nuestro ejemplo y sobre todo también con nuestra acción apoyarlas para que puedan ser exitosas. No estamos celebrando nada, estamos conmemorando y recordando que estar aquí hoy es motivo de la lucha de muchas mujeres. Somos ya un pilar importante en la sociedad, somos más del 50% y porque finalmente si el mundo quiere avanzar y quiere evolucionar tiene que aceptar que ya tiene que hacerlo de la mano de la mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!